muy buenas a todos gente como están espero que estén muy bien y bueno el día estamos en un nuevo vídeo bastante bastante especial para el canal se recuerdan que todos los lunes y viernes pues traemos diferentes series como es el caso de hoy que traemos la serie de jugando masos de mis suscriptores en este caso vamos a jugar sólo un mazo y va a ser el mazo de neft que es uno de mis suscriptores que fue desde perro fiel junto con amante señor mina tenemos el zorro invisible y cómo se llama esto al camaleón invisible que son cartas cruzó muy buenas dos legendarias me voy a traer dos partidas con él fueron partidas muy buenas y 6400 copas ya saben que de ahí pueden dejar un like suscribirse chicos y nos vemos en otro vídeo adiós i got you and your vibes in my mind i can't get them out no matter how hard i try i need you and your heart next to mine yeah i'm all about keeping you and i when you're here you spark chemical reactions your aura strikes like lightning got no words i'm just drowning in attraction only one way to describe it's electric it it's electric can you feel it you got the only toes that takes me high it's electric i'm up in my feelings got double vision cause it's an eye it's electric it's electric i've been lost in your eyes every time there's no turning back swear i ain't got a chance i've been caught up in you since the night on the terrace yeah you had me falling fast i've been lost in your eyes every time there's no turning back swear i ain't got a chance if the way you need i can't放到 night i can't get em telfets yet but you'll be losing your miles i've been lost in your eyes and me i can't help you guys ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!